Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estamos viendo que en realidad el plan de recuperación no es más que un hachazo fiscal en toda regla, ¿no? Es muy sorprendente que España, de nuevo, es el único país de la eurozona que presenta un plan en el que viene una enorme subida de impuestos. Italia, Portugal, Francia, Alemania, etcétera, todos han entendido que la consolidación fiscal en los próximos años tiene que venir del crecimiento y del empleo, no de aumentar los impuestos. Lo que hace el gobierno es que ante su negativa a reducir el peso del gobierno en los presupuestos y en el PIB, que han aumentado de manera muy importante, pues ante su negativa a reducirlo, presenta toda una batería de impuestos a pequeñas y medianas empresas y a familias, que el 90% recaen sobre la clase media y, además, que tienen un efecto prácticamente inexistente sobre el déficit estructural. Ni siquiera llegan a recaudar, con las cifras que estima la AIREF, lo que aumentó el gasto político antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, pues nos encontramos de nuevo ante la utilización del mecanismo para los fondos de recuperación para avanzar una estrategia que estaba ya en el programa del PSOE de 2018, que es aumentar masivamente el peso del gobierno dentro de la economía española. Nos quieren poner peaje en las carreteras, unas carreteras que ya hemos pagado con nuestros impuestos y que se mantienen con nuestros impuestos. Argumentan que el que la usa, que la pague. Por esa misma razón, yo podría exigir que me detrajeran de mis impuestos lo correspondiente a mantener el servicio de correos, puesto que yo no envío cartas, ¿no? Podría, si hacemos ese análisis en el que han entrado ellos, el PSOE, de que el que se tiene que pagar por uso, pues básicamente tendríamos que defender, por supuesto, el copago sanitario, que nos devolviesen de nuestros impuestos la parte de los servicios públicos que no utilizamos, el correo o los que no utilizan la sanidad pública o la educación pública, etcétera, etcétera. Pero es que este gobierno se ha acostumbrado a vendernos una historia que es falsa, ¿no? Que es como si estos impuestos fueran una novedad, ¿no? Los impuestos verdes ya se recaudan. España ya recauda más de 20.000 millones en impuestos verdes. Ya hay impuestos al diésel. El diésel, un ciudadano que compre un litro de diésel, está comprando, como dice un amigo mío, un litro de impuestos, porque más de la mitad son impuestos, también en la gasolina. Lo mismo con las carreteras. Como tú bien has dicho, el presupuesto de fomento que pagamos todos, todos los años, incluye 1.000 millones de euros anuales simplemente para el mantenimiento de las carreteras. Esto es una medida claramente recaudatoria. Y el gobierno, que no está formado por tontos, puede estar formado por personas maquiavélicas, pero no tontas, saben que si lo que quieren es aumentar la recaudación mucho, la manera de hacerlo es con impuestos indirectos que pagan las familias y la clase media. Y sobre todo impuestos de los que no te puedes escapar. Impuestos al consumo, impuestos al uso de plásticos, de azúcar, de todo. La ministra Calviño dice que es una errata eso de la eliminación de la reducción por declaración conjunta. ¿Nos lo podemos creer? Bueno, si nos creemos que es una errata, está diciendo que su gobierno es fundamentalmente incompetente. Porque, primero, yo no conozco a nadie que haya cometido una errata de más de tres líneas dentro de un documento con centenares de páginas, ¿no? Segundo, no puede ser una errata cuando todo el argumentario de la frase que incorpora esa subida de impuestos está orientado a la subida del impuesto, ¿no? Y, además, bueno, pues si dice que es una errata, debería haber enviado urgentemente una nota a la Comisión Europea y a Bruselas diciendo con la rectificación, cosa que, por supuesto, no han hecho. El documento está hoy, mientras nos están viendo, sigue con exactamente las mismas frases y los mismos proyectos. Por lo tanto, primero, es un insulto a las personas que lo han redactado, porque lo han redactado con las órdenes del gobierno. Segundo, si es una errata, desde luego, ¿qué podemos pensar del resto del documento? Puede ser todo erratas, de hecho, es una colección de mensajes extractivos gigantesco, ¿no? Pero lo más importante, si es una errata, debería haber presentado en esa misma rueda de prensa que acabamos de ver la nota aclaratoria que se le haya enviado a Bruselas, cosa que, por supuesto, no han hecho. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un saludo. La verdad es que se nos viene encima una subida de impuestos.